¡Suscríbete al canal! Bueno, da igual, pero tu nanorguesa así no me gusta, es un asco. No digas que es fea si no la probaste. Sos terrible. Ahí tenés razón, ¿eh? Ahí me ganaste, tenés razón. Tía, ¿te puedo hacer una preguntita? Ay, tiemblo, tiemblo. ¿Qué? Oye, comisario, ¿son novios? No, por favor, te pido, ¿no? Eh, ¿qué tienes? No, somos amigos. Sí, un amigo con el que te das besitos. Pero, nano, por favor, te lo explico. Sí, yo sé, Rodolfo es re buena onda. Sí. Pero vos y el tío Pepe... Mirá las cosas que decís. Sí, bueno, pero si vos sos re linda, Isa, vos re podés tener novio. Ay, mi chiquito, gracias. Yo te agradezco mucho, pero ¿nos dejamos de hablar del tema de los amores, eh? Bueno, comele la nanorguesa. ¿Qué pasó? ¡Ahí, mi alcado preferido! ¡Qué hace, papá! Hola, besos. ¿Cómo va? ¿Qué haces, mamá? ¿Todo bien? Todo bien, se portó joya, ¿no es cierto? Ahora tiene que terminar de comer la nanorguesa esa. Ya terminamos de comer la... Sí, ya terminamos de comer la nanorguesa, ¿eh? Nos vamos a la cama, ¿eh? Que mañana hay que ir al colegio. Ah, sí. Hay que madrugar. La verdad, hay que madrugar. Sí. Bueno. Andá, andá, andá. Andá a dormir, dale. Andá a dormir tranquilo. Ah, ¿puedo mirar un poco de tele antes de irme a dormir? Sí, pero primero te lavar los dientes, ¿eh? Sí, sí. Yo te doy el necesito de la buena noche, ¿querés? Pa, escuchame. Espérame, ¿eh? A vos te molesta lavar los platos, porque yo estoy muerta. Ma, andá, dale, andá. Yo lavo todo. La hamburguesa tengo ahí. Yo me lavo todo y lavo todo. Abajo, arriba, todo, ¿eh? Es el final, Marco. Me duele decir adiós. Mírame. Me duele mucho, mucho, mucho. Pero... Era nuestra despedida esta, ¿no? ¿Qué amor es eso? Y las despedidas son tristes. Sí. Muy tristes, ¿eh? Ay, Marco. Tengo que dejarlo de ir, tengo que olvidarlo. Victoria. Marcos. ¿Me llamó? Acá estoy. No, no lo llamé, al contrario. Estaba dejándolo ir, necesito... Necesito olvidarlo. Sí, yo también. Yo también necesito olvidarla, pero... Usted me llama todo el tiempo, Victoria. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos? Cierre los ojitos y écheme. No voy a poder. Ah, lo pon los dos, vamos. Cierre los ojitos. ¿Ya se fue? No, no. Estoy acá. No, no, no me mire, no me mire. Cierre los ojitos y écheme. Écheme con ganas. Vamos. Eso. Eso. Muy bien, muy bien. Ahora imagínese algo lindo, algo muy lindo. ¿Algo como qué? Imagínese que está en la playa. Está caminando a orilla del mar con un vestito blanco que le queda hermoso, está hermosa. Está contenta, está muy contenta, está feliz, está muy feliz. Con un lindo recuerdo suyo a mi corazón. Eso es lo que soy yo. Un lindo recuerdo, Victoria. Un lindo recuerdo. Qué poco te conoce la gente, Peter. Es así, es así. ¿No te conoces? No me conocen. Vamos, Peter Lorre, carajo. Chupemos el scotch. Sí me habrás tomado el scotch de canuto vos. No. Sí me habrás chupado el whisky de canuto, ¿o no? Pará, ¿sabés lo que decía? Yo digo, este Peter es medio salame, si no se da cuenta. Salame tu vieja. Salame tu vieja. No, ¿por qué? Yo decía, pero es un caballero. Porque el tipo tiene conmigo como un acuerdo, ¿cómo se dice? Tacito. No, en tacita, no, del pico. Le daba el whisky. ¿Qué es esta cita? ¿Qué es esta cita? No, no, no. Pará, pará, pará. Pará que me está me está sonando el celular. Bancame un segundito que no puedo más. Che, debe ser coni esta. No, pará. Apagá ese celular, eh. Apagá. Hoy es noche de hombres, noche de amigos. Y yo no me voy a mi casa solo, olvídate. No. Olvídate. Te banco, eh. Ahí te banco. Para eso están los amigos. Pero nunca, nunca te patí en contra vos. Brindo por eso. Brindo por eso. ¿Y sabés qué? Tenés mucha razón. Vos siempre fuiste muy fiel conmigo, máquina. Brindo. Escuché los gritos de Elena. ¿Está todo bien? No. ¿Pero qué? ¿Tan mal? Está peor que antes. Bueno, te puedo prestar una oreja. Tengo dos. No, no, está bien. No te preocupes. Es un embole. Pero no vine a divertirme. Tengo toda la noche. Bueno. Mamá estaba mejor. Pero no sé, ahora, no sé, no sé qué le pasó. Se volvió loca de nuevo. Tiene como, como arranques. Sí. Sí, y tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? Tengo miedo. Es, es mi mamá, ¿entendés? Y, y la situación empeora. Y, no sé, no está durmiendo. A mí me da miedo por, por su salud. ¿Entendés? Y, yo ya perdí a mi papá. No quiero perder a mi mamá. Pero, no, no quiero pensar en eso. Ya está. Perdóname, te estuve torturando todo el día con, con mis cosas. No. No, no. No, no, no. Está todo bien, en serio. Bueno, eh, me voy a dormir, mejor. Sí. Chao. Chao. Gracias. No, por favor. Hablemos de Mina. Vamos, ¿verdad qué? Te hago, 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 escúchame, te voy a hacer una pregunta, tipo como, como un periodista, viste, que está moda. Venga, a vos, ¿a quién amás más vos? A Angie o a Florencia, a Florcita. Digo, a mí, porque te tiro una si te la dejo picando. A mí me parece que estás enamorado de las dos. Bueno, máquina. Amigo, todo hombre tiene un secreto inconfesable. No. ¿Qué te ríes? Sos grosa. Sos grosa. ¡Vamos! Víte lo que... ¿Por qué es así? ¿Todos lo tenemos o no? Todo... Todo hombre tiene un secreto inconfesable. Eso es para hacerse una remera acá, ¿eh? Como, hola, tome. ¡Qué lindo! Quería que te la haga. Dale, vamos a brindar. Por eso también, ¿no? Vamos, vamos, vamos a seguir, ¿verdad? ¿Qué pasa, ratoncito? No me digas más así, por favor, por favor. bueno, es una manera cariñosa. Cariñosa, cariñosa, enfermo, Julián, me odia por tenerte acá en mi casa. Cariñosa. Bueno, es comprensible, es comprensible. Ya se le va a pasar, lo va a asimilar, lo vas a reconquistar. Calmate. Pará, pará, por favor, no me toques, no me toques y déjame sola. Déjame sola, en serio, te lo digo. Ok, ok, sin histerias conmigo, ¿eh? Sin gritos. No seas cosa que llamemos la atención y tengamos que contar la verdad. toda la verdad. ¿Qué carajo pasa? ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Pero qué tengo que entender, Natalia? A ver, que son las mismas chicas caprichosas que conocí. Eso tengo que entender, que no me explicas nada. Explícame, por favor, qué pasa. Nada, nada. ¿Pero qué te va a salir sin explicarme? Explícame lo que quieras. Pero es que no entiendo qué pasa. Isa, ¿qué te va a salir? 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 Está adentro del baño, pintándose. Ah, tú se lo esperas sentado. La verdad. ¿En qué andás? ¿Haciendo tarea? No, dibujando. ¿Dibujando qué? Sí, mirá. Estos son dos policías uniformados. A ver. Y este es el jefe que está de civil. Ah, el comisario. Sí, va. Somoza, el novio de Isa. Ayer vino y le dijo llámeme a Rodolfo. Ah, mirá vos. Acá. Sí. Fírmame acá. ¿A dónde? ¿En esta sola o tengo que firmar en los... Ahí. Ahí. Perfecto. Y acá de costadito. Me habían dicho una vez que acá de costadito también. Pero yo te estoy diciendo que no hace falta. Bueno, está bien. Con todo esto está todo listo. Con esto ya está todo. Paso por el juzgado y hago la presentación. Bueno, está bien. Yo me quedo con una copia. No, no. Bueno, permiso. A ver si corremos los papelitos. Sí, segundo. A ver si tenemos que empezar dentro de la carpetita. Café con leche calentito y las medialunas están recién salidas del horno. Uy, buenísimo. Ah, ¿me podés dar un juguito de naranja? ¿Puede ser? Sí, lo que quieras. ¿Vos? No. Ahora que tengo plata me gusta... Ah, azúcar, azúcar. Azúcar para ellas. Sí, vos no sos ninguna lenta, ¿no? Porque este también es un go. ¿Vos? También la te podés callar. Ay, bueno. Bueno, estamos en un bar. Ay, no hay ninguna sorpresa. No te lo digo por lo de... No, te lo estoy diciendo solamente porque fue tu novio y todos saben que era tu novio. Marcos. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo va? Se te juntaron los agames. Hola, buen día. Hola. Buen día. Hola, hola. Escuchame una cosa, Gabriela. ¿Qué? A mí se te ocurra decirle que volví a ser tu abogada, ¿eh? ¿Quién era? ¿Ah? ¿Usted? Sí, ¿por qué? ¿Estaba esperando a otra persona? Ay, no, por favor, hombre. No digas para más que me está esperando. Digo, por el esmero que pone en todo su atuendo personal últimamente me pareció que estaba... Pero, por favor, por favor, ¿qué quiere? Que vaya al colegio y eche una crota, ¿eh? ¿Con qué va a pensar la maestra? Ah, sí, claro. No, no, por la maestra es la cosa. ¿Y por mí? ¿Y por mí? ¿Y usted qué hace tan temprano acá en casa? Quería hablar con usted de cosas del barrio y otras cosas del kiosco. ¿Qué, qué, qué? Cosas del kiosco, pero lo que no sabía es que estaba con Nanito acá. Sí, pero lo estoy cuidando. Nanito, deja de dibujar. Vamos que llegamos hasta ahora al colegio. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Vamos, Nanito. ¿Veo qué lindo el dibujito que hizo? ¿Eh? Son dos policías uniformados y uno de civil, el comisario, ni más ni menos. Ay, estos chicos, venga, deja las cosas. Son tan fantasiosos los chicos, ¿no? ¿Te querés apurar que nos llegamos? Mirá, todo último momento. Sí, sí, sí. Te lo pido, por favor. Pero no, pero si tú me celebras de honor. ¿Qué pito dices? ¿Se va a sustentar acá? ¿Puedo estar con ustedes? Sí, sí, ya. Saludos porque es de mala educación. Usted pasó y no me saludó. Ay, bueno, chocos. Papito. Bueno, bueno. Arrancamos con las hormonas bien arriba, ¿eh? ¿Por qué? Porque te dije papito, ¿no? ¿O no sos papito? Papito de esa familia. Ay, de la literatura, sí. Sí, sí. No entendés. Sí. Hay cosas que... Ay, perdóname. No, vos sos media desubicada. No, a ver, a ver. Mirá, hay que el trabajo con ella tengo que atender si no me quedaba charlando un rato como... Mejor, mejor. Hola. Hola. Cuidado, cuidado, porque tú vas... Está pisando, cuidado. Ay, bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Noé? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda con Gaby? No, Gaby necesita un par de cositas, viste, que está con este tema de la consultora y, bueno, había algunos papeles que no entendía y le estoy ayudando. Es eso. Pasa difícil que entiendas. Bueno. No le llega a la guantá que está más loca que una madre. No seas así. Gaby está tratando de salir adelante. Ah. Entendela un poco. No, el laburo le duró por lo menos. Está bien, es bueno eso. Es un avance, es un avance. Es mi prima, viste. Yo le quiero ayudar. Sí, es mi familia también. Ok, quedamos ahí. Ya está. Cambiamos el tema. Sí, ya está. Bueno, ¿estuviste pensando en lo que hablamos? ¿Lo he intentado? Sí, sí, sí. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Y encontraste algo? No, no, no tuve tiempo de buscar, pero voy a hablar con alguno de los clientes acá del taller a ver si consigo algo. Ay, además te digo, si es de dueño directo, ya te digo que sí. Nos pagamos comisión. Sí, sí. Si no, no importa, igual lo que hablamos igual. Me encanta, me encanta. Cupe, cupe, cupe. Casi tirá todo. Servido, cupe. Bueno. Ahí está. Gracias, cupe. Gracias. 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 Gracias.